Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jorge Gastelum, para los que no me conozcan Si todavía no te suscribes a este canal, te invito a que te suscribas El día de hoy vamos a ver un tema importantísimo en el hogar, que es el orden Miren, ahorita está entrando aquí un sol Y entonces les voy a dar algunos puntos que yo tengo para el orden Para estar más organizado y hacer esto más fácil Y también el reto de los 15 minutos de limpieza Que se los voy a compartir con ustedes, que ahorita lo estamos haciendo nosotros Para que sea más fácil la hora de la limpieza y que nuestra casa tenga más orden Entonces vamos a empezar Ok, esta regla de los 15 minutos inicia desde que te despierta Esto consta de hacer una limpieza, buscar qué cosas están desordenadas o no están en el sitio indicado Tomarte 15 minutos diarios para tu limpieza en cuanto te levantas Si hacemos esto pues seguido nos va a ayudar muchísimo a la hora de limpiar Para que nosotros no estemos acumulando todo y darle como que los domingos va a ser de limpieza Porque así lo hemos hecho a veces nosotros Pero llega un momento que decimos Se tiene que limpiar ya Y no es que seamos muy desordenados, solamente que esto pasa Pues no sé, a lo mejor un calcetín por allá tirado O los zapatos no los acomodamos bien donde deben de ir Y a lo mejor los dejamos en el cuarto No sé Igualmente los vasos, y esto es súper típico Por ejemplo cuando vas a ver películas en la noche Pues llevas tu topper así lleno de palomitas Tu vaso con agua, refresco Y lo dejas en tu bro Y eso pasa mucho, pasa muy a menudo Entonces ya después estás ahí a gusto Viendo tu película y te da un poco de flojera Agarrar todo y llevarlo a la cocina O enjuagarlo, lavarlo, ¿no? Y hasta el día siguiente Pues ya te lo llevas Y digo, a veces Porque un vaso de verdad puede durar días en tu habitación Y tú, pues, se te olvida, te da flojera A veces ni te das cuenta porque te levantas y te vas A veces uno se levanta tarde y dice Uy, no, ¿qué hora es? Ya me tengo que ir Va al trabajo, lleva a los niños a la escuela Pues ahorita estamos en cuarentena Yo creo que ahorita que estamos más en casa Se acumulan más los vasos sucios, los platos O llegamos a tener un poco más de desorden en nuestra ropa Yo digo que en estos 15 minutos hay tareas que son obligatorias Como ver las cosas que no están en su lugar Ya sean zapatos, ya sean ropa, ya sean calcetines Vasos y platos sucios Los platos sucios siempre hay que lavarlos Una vez que terminemos de comer Hay que lavarlos Porque esto te va a facilitar muchísimo tiempo Y no vas a estar acumulando platos ahí Que esto atrae bichos, atrae insectos Y una que otra rata Entonces no queremos nada de eso en nuestro hogar Obvio en esos 15 minutos no te vas a poner a trapear toda la casa No te vas a poner a lavar el baño Pero sí puedes ir al baño a revisar si el bote está lleno o no Y levantarlo Y agarrar la bolsa, amarrarlo y llevarlo a la basura Igual puedes agarrar tu escoba y darle una pequeña pasada No digo que esto lo hagas todos los días A lo mejor ya lo haces tres veces a la semana Cada vez que te acuerdas Así de que, no, pues dos veces, tres Pero ya al momento de que tú digas Hoy limpio mi casa full De principio a fin Ahí ya puedes darle un mayor tiempo al limpiado Pero si haces esto en los 15 minutos A lo mejor en esos 15 minutos te da para limpiarlo Esto va a depender de tu tiempo y que tan quisquilloso seas al momento de limpio Los puntos que más se acumulan cosas son las superficies O sea, nuestro comedor Nuestros burós Si tenemos una mesita ahí en el área principal Mesitas del centro Ahí acumulamos muchas cosas También en el baño Cuando nos estamos lavando los dientes Algún perfume, desodorante Este limpiador facial, etc Todo eso hay que estarlo usando Sí, porque no lo vamos a dejar de usar Pero también hay que asignarle un espacio donde va a ir A lo mejor ponerlo todo en una canastita A lo mejor guardar nuestros productos Del cuidado personal o del rostro En alguno de los cajones que tenemos en el baño Eso funciona también Pero eso sí, de los platos Los platos no hay excusa Estos se tienen que lavar ese día Para esta regla de los 15 minutos Yo creo que debes de usar un temporizador O sea, no tiene que ser Los 15 minutos ya, déjalo todo Pero sí podríamos poner en el teléfono Así de que me suene cuando sean los 15 minutos Porque todos somos así De que a lo mejor necesitamos algo estricto Es decir, ya son los 15 minutos, está bien Pero a muchas personas les puede como traer Un poco de conflicto Como que empezar y no terminar Pero esto lo va a seguir trabajando poco a poco Primero empezamos así 15 minutos A lo mejor ahí tienes media hora para hacerlo O 20 Que, pues qué padre que tengas tanto tiempo Pero podemos empezar con 15 minutos Así que no se me preocupen Otro tip que te puedo dar de orden Es que si algo entra, algo sale Un pequeño ejemplo Si ya vas a comprar otra camisa Busca en tu armario Qué camisa no te sirve Cuál no te pones Cuál ya tiene hoyos Hay mucha ropa que tenemos acumulada La verdad es que más del 60% de nuestra ropa No la utilizamos Y el 20% Es la que más nos ponemos frecuentemente Esto quiere decir que Por ejemplo, esta camisa A lo mejor la puedo usar En el mes Unas 6-7 veces Pero hay camisas que usaste Una vez nada más en el mes O que incluso Ni un día en el mes Entonces sí hay que meternos Un poquito a nuestro closet Y ver qué es lo que sirve Qué es lo que no Y cuál es lo que se puede donar Y qué de plano tienes que tirar Entonces esta regla De que si algo entra Algo tiene que salir A lo mejor también Se te va a hacer fácil Deshacerte de algunas cosas Y no solamente una prenda O sea, si tú metes una camisa Tiene que salir una camisa A lo mejor te vas a dar cuenta Que tienes más Que tienes cinco Y entonces tú ya vas poniendo Yo tiré cinco Y después si quieres comprar otras dos Pues ya no tienes que volver a sacar Esto va a depender De cómo lo quieras manejar tú Cómo va a ser más fácil para ti Hay que ser conscientes Que nadie nace ordenado Esto se aprende Esto se tiene que trabajar Día a día Y les voy a compartir Esta experiencia Que es muy sincera Yo toda mi vida Viví en Sinaloa Desde que nací Hasta los 22 Y yo tenía mucho problema Con mi madre Yo tenía problemas de orden Porque en mi armario Yo tenía como que Mucho relajo Como que no sabía Cómo No sabía cómo organizarme Y cómo Dividir las cosas Y acumulaba muchísima ropa también O sea, mi mamá me decía Se te va a salir una culebra ahí Si no limpias Y cosas así Y eso le molestaba Un poco que yo no fuera ordenado Con eso Y al momento de venir por acá Uno ya cuando lo vive presente De que tienes que ser ordenado Porque el cochinero Estudio y nadie Va a venir a limpiarte aquí Cuando uno ya vive solo Uno ya lo experimenta Pero sí, o sea, no crean Ustedes no crean que yo nací Y dije Voy a ser ordenado No, esto lo vas trabajando Poco a poco Este, yo no era Yo no era muy ordenado Obviamente desde niños Si me decían Oye, lava tu plata Ahí no van las cosas Levántalo Esto va en su lugar Recoge los juguetes Algo muy normal y cotidiano De padres e hijos Pero uno ya crece Y a veces es un poco rebelde En su adolescencia Que pues no hace como mucho caso No en eso Y aparte pues Pues a esa edad Uno no está pensando en el orden No está pensando en En ser limpio Entonces cada uno tiene sus etapas Tú ya eres adolescente Y quieres hacer ese cambio Y la verdad es que Felicidades Esto te va a ayudar muchísimo Muchísimo Cuando ya vayas a vivir solo O estés viviendo ya con tu pareja Y como bien dicen Y se van a reír Si quieres conocer a Manuel Vive con él ¿Por qué es bueno el orden? Si ordenas y clasificas Las cosas que tienes Y le das su lugar En su espacio Vas a notar Muchísima amplitud En tu espacio Se va a ver mucho más grande Obviamente no le vas a sumar Metros cuadrados a tu pared Eso hay que tenerlo claro Pero Si se va a ver Más grande Se va a ver más limpio Va a ser un lugar más Fresco y cómodo Donde estés Ganas tiempo ¿Por qué? Ganas tiempo En buscar las cosas ¿Cuánto tiempo no Tardamos buscando cosas? De que ¿Dónde está mi zapato? ¿Y dónde está el pantalón Que me puse? No sé cuándo Y ganas tiempo también En tener tu ropa limpia Si no andas buscando ¿Dónde está la camisa Que me iba a poner? Ay no No la lavé Eso pasa Eso pasa Entonces Tiempo Vas a ganar Si eres ordenado Yo les he hecho Muchas publicaciones De esto En mi Facebook Si no me sigues Me puedes seguir Me puedes seguir Como Inspira tu estilo En Instagram igual Y yo les subo Muchos tips De el orden Cómo es que nos da paz Cuando algo está ordenado Y eso es súper importante Yo no sé a qué Yo creo que A los 22 o 23 Descubrí esto De cuánta paz Me da el orden Que todo esté En su sitio De verdad Es una paz mental Muy muy buena O no sé si ustedes Tengan esa sensación Cuando limpian los platos Y están todos Como que ordenaditos No sé si esto Ya es muy de señoras Pero Pasa Yo me desestreso A mí me gusta mucho Lavar los platos A Manuel no le gusta Lavar los platos Pero él Él cocina Y muchos de ustedes Piensan que yo no cocino Pero sí cocino Yo viví dos años Aquí en Mérida Solo Entonces De hambre No me moría Entonces yo sí Me preparaba comida Cuando había dinero Das una buena imagen Esto Aquí voy con esto Tú cuando tienes visitas Cuando Tú cuando tienes visitas Ya sea familiares O amigos Es Como tu carta de presentación Es tu limpieza Eso se refleja muchísimo Y más en el baño Siempre hay que ser Muy limpios En el baño Es donde Más entra gente Porque A lo mejor tu casa Lo van a ver por encima Pero en el baño Están solos Ellos Están observando Están viendo Que hay Que no Entonces es muy importante El baño Tenerlo Al cien Al cien Y un buen espejo Limpio De verdad Casi siempre está sucio En las casas Entonces hay que limpiar bien El espejo Cuando vayan a ir visitas Eso le va a dar Un buen aspecto De que eres limpio En tu hogar Y hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Que lo pongan en práctica Díganme en los comentarios Que otras cosas Hacen ustedes Para ser más ordenados Yo me doy cuenta Siempre que ustedes Están también apoyándose Entre ustedes Siempre leo los comentarios Y veo como se apoyan Entre ustedes también Si alguien tiene una duda A veces hasta me ganan En contestar Entonces muchísimas gracias También por eso Porque están apoyando Entre ustedes Mis mismos también Se están apoyando Y eso me hace muy feliz De que haya tanto amor Y paz Entre mis seguidores Muchas gracias Por ver el video No olvides de suscribirte A este canal Y activar la campanita Ahora vienen los saludos Si a ti no te interesa Mucho los saludos O se te olvidó dejar El hashtag Se ve caro Pues nos vemos En el próximo video Pero para los que Si alcanzaron A ponerlo Porque son Un montón A ver cuánto dura Este video Entonces vamos a empezar Con los saludos Ok Y fueron 562 comentarios Para saludos Ay espero no sean Los 562 ¿Cuánto va a durar Este video? Ok saludos A Jessica Burgos Que siempre está comentando Aunque a veces me dice Que no le contesto Todas sus cosas Pero Yo sé que me entiende Que son muchos comentarios Entonces yo les puedo contestar De poquito en poquito Pero de que contesto Si Saludos a Kebrián Rodríguez Saludos a Anais Palacios Saludos a Yaritza Palafox Saludos a Gaby Glam Luke Saludos a Citlady González Saludos a Marta Pérez Que es de Campeche Saludos a Mitch Galiana Riverista Chapi Saludos Saluditos también Para Evelyn Vargas Saludos a Brandon García Vasco Anet Castro Saludos Saludos a Gaby 77 Saludos a Oscar Domínguez Saludos a Ale Cervantes Yasmín Balian Saludos a Víctor Leonel Coatl Pájaro Saludos a Tony Susurros Saludos a Te Digo Las Netas ¿Por qué se ponen así? Saludos a Ana Ivón Rubio Saludos a Lulu Carpos Elena Vera Saludos a Elena Vera De aquí los estoy leyendo Saludos a Paulina Barrios Saludos a Ugly Cardigan Saludos a Elber Alvarado ¿Qué dijeron? Ya lo están albureando Saludos a Angélica Ciclali Saludos a Luis Enrique Mesa Bautista Saludos a Mariana Rodríguez Saludos a Tania Montaño Hola Fernando Anchurnia Saludos a Vivi Lozano Saludos a Rosa Elvira Cruz Valde Cruz Miguel Cruz Miguel Sorry Saludos a María Eugenia Asi Molina Saludos a Pilar Mendoza Saludos a Ana González Saludos a... Ya dije muchos saludos ¿Qué más puedo decir? Un abrazo Ok Un abrazo a Jassi de Ávila Un abrazo a Rosa Ríos Saludos a Medina Petrich Petritzin Petritzin Saludos a Alba Chacón Saludos a Flor Gómez Un abrazo para Alejandra Pantoja Saludos a Lisbeth Rodríguez Que no es la de Badabum Saludos a ValeHTDDEZ Saludos a Yanire López Un abrazo para ValeDeLaC.D Saludos a Lucero Tenu Yaritza Chaira Celeste C Billy 3 Diana Ibarra Manjares Saludos a mi amiga Isa Que es de Colombia Su canal es En Casa de Isa Ella hace videos de limpieza También hace manualidades Para que la cheque Saludos a Jorge Martínez Saludos a A.Flores Saludos a Rosy Ibarra Que siempre veo sus mensajes Siempre me pone presente Hashtag se ve caro Y un emoji Y también me pone un emoji Siempre de una chica Este como pelirroja ¿Eres pelirroja? Saludos a Patricia Alejandra Navarra Saludos a Paco Tenumi Él también siempre me deja mensajes Mire, no se me sienta ninguno Que no estoy como que reconociéndolos Pero yo reconozco mucho La gente que siempre me deja comentarios Porque me aprendo como sus nombres Y aparte también me aprendo Como la foto que tienen Entonces el youtuber que llega Que no sabe quiénes son ustedes Y les dejan muchos comentarios Está mintiendo Oye, si alguien está buscando un nombre Para su hijo Este es el momento indicado Para ver los nombres Saludos a Verónica Chávez Romero Saludos a Pan y Diego Valdés Saludos a Gabriela Samano A Gabriela Pod Domínguez Saludos a Alba Amparano Saludos a Rita M Que es de Argentina Saludos a Betty Carmona Saludos también para Daniela Armenta Un saludo para Freddy Pérez Saludos también para Aide Castillo Yo también veo a ella Que me deja muchos comentarios Creo que es una imagen de un perrito El que tiene Saludos a Kachun 508 Él también tiene una imagen de Pikachu O es de Pokémon Algo así Saludos también a Alejandra Navarro Saludos a Paola Duarte Un abrazo para Sam Acasar Le mando un fuerte abrazo también al Matrejo Saludos a Gabriela Cerrato Saludos a Marisela García Saludos a Delia Acosta Márquez Saludos también para Sandra Górgora Mayra Alejandra Valdez Garbán Galván Saludos a Daniela Cortés A Valeria Hernández Son de un montón Saludos a Ricardo Martínez también David Torres también Muchos saludos Saludos a Patti Favila Saludos a Ceci Gómez Saludos a Alexandra Espina Saludos a Yair Net Él también me acuerdo de él Porque tiene una imagen de un pingüino Saludos a Patricia R. Cejas A Tania H.S. Saludos a Pamela Sánchez Saludos a Néstor Torre de la Ciudad de México Saludos a Katy Ló Saludos a Talia Arellano Ay, saludos a Diana Castañón Ella también la veo que siempre me comenta muchas cosas Te mando un abrazo Saludos a Jorge Coluna Saludos a Flor Martínez A Camila Torres Saludos a Magda Cadena Saludos a Angélica Ábalos Saludos a Diana MR A Brooke 73 Saludos a Loespa Un abrazo a Verónica López Saludos a Ana Rodríguez Saludos a Luz Carmona Saludos a Diana Franco Saludos a María de la Cruz Saludos a Manu Saludos a Lilia Edem Calván Rodríguez Saludos a Carmen Valencia Saludos a Jay Hernández Ojade Saludos a Araceli Granados Saludos a Leonardo Guzmán Saludos a Denis Espinosa Saludos a P.C. Sandoval A Leti Carrillo A Brígida Parra Saludos a Ana de Areris Bienvenido al canal A Iván Tapia Que acaba de unirse al canal Saludos a Lisbeth Vázquez Saludos a Jesús Milán Saludos a Isa Vargas Saludos a Elintari H Ella también Siempre veo sus comentarios Tiene una imagen de Una muñeca Una Barbie creo que es Saludos a Alejandro Reyes Santiago Saludos a Muñequita Mua Ahí te hago un besito Saludos a Brenda Zavala Saludos a Judith Rodríguez A María Reguí Ella es... Es... No Ella es argentina Ella también me deja muchos comentarios lindos En mi Instagram también Ay, le mando un fuerte abrazo Siempre te estoy leyendo Saludos a Alex Mendoza Saludos a Eliana Rivera A Janet C Saludos a BGDDDIYBD Hernández Méndez Así está Saludos a Brenda Zavala Saludos a Tonatiu Callado A María Montes A Claudia Cano Saludos a Cris Canto Saludos a Tania Escampo Rojas Saludos a Charly Burgos Saludos a Mimi CS Un abrazo para que la Coach Flores Saludos a Verónica Castro Manuel, todavía no termino de decir los saludos ¿Neta? Sí, Manuel fue al súper, ya regresó ¿Estás de una hora en el súper? No Saludos a Verónica Castro Que no es la de las novelas Ahorita me salió Lisbeth Rodríguez ¿Qué tal? O sea, no, no es la de Badabum O sea, se llama así Cintia Borbonio Saludos a Cintia Borbonio Saludos a María Esther Lobato Como Demi Saludos a Dari Darly o Dari Lu Saludos a Alma Rocha Saludos a Diana Vanessa Cadena Antí Saludos a Fernanda Peña Saludos a Alejandro Gómez Saludos a Agus Barrami Saludos a MLA N Saludos a Priscila Orivares También le mando un saludo a Lionel Enríquez Con Z al final Saludos a Guadalupe Alvarado Saludos a Aldo Atzin Él también veo muchos de sus comentarios Muchísimas gracias por el apoyo Saludos a Carla Reséndez Melitza Con Z Ortiz Saludos a Lolita Lolita Saludos a Amada Moguel Saludos a Rox La de Lentes Saludos a Candy Rus Saludos a Claudia Aragón Saludos a Lucinda Estrada A-J-F-G-F-J-G-D ¿Qué onda amigos? Pongan sus nombres Saludos a Paola Canuto Saludos a Sergio Gamboa Janil Peña Saludos a Janil Peña Ella también me deja muchos comentarios No se me pongan celosos Porque sí reconozco algunos Pero es que deben de poner su foto de perfil Porque así es como que uno recuerda más Y pues si dejan muchos mensajes Pues obviamente yo los voy a leer Saludos a Liliana Cortés Ella también Ella tiene una foto de perfil de unas Flores amarillas Saludos a Solcito Hernández Saludos a Kevin Acevero Saludos a Maday Velasco Lara Saludos a Rosy Barra Saludos a Norma Castillo Saludos a Quique Sarabia Adriana Gómez Saludos a Carla del Castillo Saludos a Ale Tapia A Hilda Velasco A Rosy García Muchos saludos Víctor García Muchos saludos también para ti A Elena Conteros también Te mando un fuerte abrazo Saludos a Sahai H Thank you Ya grabé todo Nada más que tengo como una hora aquí Saludos a Dariana Mora Nah Ella yo creo que es de Mérida Nah Saludos a Walquira Herrera Saludos a Misha Pérez Saludos a Nayeli Curvilove A ella también veo muchos sus comentarios Saludos a Lorena Magaña A Perla Clark A Mireia Romero Medina Te mando un fuerte abrazo Y saludos Saludos a María Escañero Anguru Saludos a Elena Sarazar Ella también veo sus comentarios Siento que se van a emocionar cuando les estoy diciendo que yo sé quiénes son Pero es que de verdad es que si dejan muchos comentarios Yo siempre me acuerdo Saludos a Clau Nati CG Saludos a Marcela Nieblas A Laura Rojas Te mando un fuerte abrazo Saludos a Lani Marchena Saludos a Glayan Mon Saludos a Jaciel Vásquez Él también me deja muchos comentarios También muy positivos Saludos a Moimoy Saludos a Tara FG Saludos a El Arte de Ser Ari Saludos a Viriliana Peralta Díaz Saludos a Monserrat Mejía Saludos a Lucy Quintana Betsy Alonso Saludos a Betsy Alonso A Ivana Velaz Saludos a Diana Osnaya Molina Saludos a Xochitl Atl Saludos a Fernando Revilla Saludos a Francis M Ay saludos a Elena Ibarra Yo a ella veo muchos comentarios de ella Pero en Facebook Muchos Entonces yo creo que ella es fan destacada Saludos a Madison Madison Saludos a Rebeca Marín Saludos a Chelo From 92 Saludos a Marisela Mendoza Karen Margarita Gutiérrez Lara Le mando un fuerte abrazo A Nora Velázquez A Jen Sari A Caro Al A Elia Algarcón Ana Patricia Reina Apolina Saludos a Euni Carrión Saludos a Leslie Sofía Estrada A Delia Bujana Madai Elisa Anaya Orozco Saludos a Diego Álvarez A Nel Serna Saludos Saludos a Blanca Alicia Ríos Vargas Saludos a Rizgum Pérez Este nunca lo he sabido Rizgum Creo que es Rizgum Saludos a Arianay A Víctor Manuel Flores Mena Saludos a Vianey Velázquez A Euphoria Blogs Muchos saludos Saludos a Juana Gil Saludos a Elizabeth Sánchez A Pilar Domínguez A Guillermina Moreno Cruz Saludos a Alondra Ortega Yarely Hernández Velázquez Muchos saludos A Rosa González También te mando muchos saludos Saludos a Alex Cantó Alitan Muñoz Muchos saludos Te mando un abrazo A Brenda Astrid Saludos a Jesús Antonio Ana Rey Te mando muchos saludos A La Van de Black X A Yasmín Hernández También muchos saludos Yair Samuel Rendón Trejo Te mando muchos saludos Ana Jane Domínguez Luna Te mando saludos A Julia Plaza También le mando muchos saludos Ana Levín Te mando un fuerte abrazo María Clara Camejo Saludos a Ariadna Barrera A Anita Hernández A Jane1327 A Suri Saday Saludos a Ericet Saludos a Alejandra Sánchez Carolina Castillo Te mando muchos saludos Saludos a María de la Cruz Miri Adam Sergio Franco Saludos a Judith Zambrano Saludos a Francisco Villaseñor Marilu Rubio Te mando muchos saludos A Leti Olivares A Edgar Glovers A Ángeles Bogarín Ángela Verdugo Ángela Verdugo Muchos saludos A la JJ Le mandamos muchos saludos también Saludos a María Rosario Cabrera Saludos a David López Saludos a Miriam Cárdenas Saludos a Yulisa Santos A Somi M Saludos a Carmen Valencia Scarlett Briones Que es de Colombia A Yolanda Fraire John Perria Egle Félix Creo que se pronuncia Eglea Félix A SLBT Miquel Cisneros Mora Saludos A Mire Delgado A Cristian DBC A Yasu Torres Saludos a Juana Gil Saludos a Esmeralda Chaides Les voy a tomar más agua Saludos a Claudia Torres A Lisbeth Alvarado A Alejandra Aranda Isa Pérez Saludos a Esperanza Torres Pérez Te mando muchos saludos Saludos a Lolita Lolita ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Susana Pastrona Saludos a Susana Pastrona Saludos a Angélica Flores Saludos a Ricardo Martínez Saludos a Taliquín 23 Saludos a Saúl Saludos a Saúl Izquierdo Rosete Saludos a Crisma Saludos a Crisma Olivia Lucio Juanito Alonso Saludos a Juanito Alonso A Leslie Ramis Daniel Ofarra Te mando muchos saludos Saludos a Cecilia Moreno A Cecilia Valles Las Tucayas A María de la Cruz Saludos a Valentín Molina Alejandro Ochoa Guzmán Te mando un fuerte abrazo Saludos a Mara Hernández A Wendy Figueroa Te mando un abrazo Saludos a Jair Goch Que siempre me deja buenos comentarios Facebook, Instagram, Twitter, todo Twitter no, pero Instagram, YouTube Saludos a Sofía Casimiro Saludos a Britanny Córdoba Saludos a Aria Rodríguez A Mariela Ordellana Mónica Najera A Wendy Rojas Saludos Jocelyn Amelia López Molina Amelia Mondragón Te mando muchos saludos A Elani Skou A Roxana G Te mando saludos María de la Cruz Te mando saludos A Ernesto Rausto Te mando muchos saludos A Noemi Esnauriza A Ingrid Martínez También Marco Encalada Alejandro Vázquez Saludos Beatriz Cortés Anad Lomo Margarita Sánchez Mandou Pérez Ángeles Bogarin Carla Becerra Saludos a Yesena Jiménez A Eric Mena Mariana Delgado Letnia N Saludos a Benito Díaz Él también me deja muchos comentarios Por eso los ubico Saludos a Grecia Marcial Delia Fontanes Ana Gia Huerta Saludos Max y Ali Carmen Maza María del Carmen Esperanza Bonita Te mando muchos saludos Alejandra Balam Alejandra Balam Cardosa Cardoso Mili León A Maribel Algarín Saludos a Ma-Eli Daisy Ferrer Saludos Carlos Estrada Te mando muchos saludos A Elin Berueter También te mando muchos saludos Y un abrazo Cintia Canché Contreras Te mando un fuerte abrazo María de la Cruz Bye, Oli Janet De Solove Julia Torres Itzlahuizo Vanessa Enrique Saludos a Brandon Este lo voy a leer 3, 4, H y Martínez Alejo Saludos a Sugey Reyes Saludos a Fas9, 1, 6, 0 Saludos a Tiana F Miriam Cruz Conejo Saludos a Aide López Amigos, mi memoria colapsó Faltaron como unos 30 personas Entonces en el siguiente video Los voy a mandar saludos A esas 30 personas Y muchas gracias por ver el video Entonces muchas gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo video